¿Qué es lo que te gusta hacer para hacer un producto personalizado al cliente? Hacer un producto a medida, un producto personalizado al cliente. Porque siento un amor inmenso por artesanía y quiero compartir con la gente. El SmartPM me ha ayudado muchísimo, sobre todo desarrollando la página web y todo el proceso digital. Ahora mismo con la tendencia mundial como estamos, pues totalmente imprescindible. Disciplina, trabajo, perseverancia. Después de tomarme el café, entrar en el taller y oler el cuero. Porque creo que cada uno tiene que creer firmemente en una idea y seguir esa idea a pesar de todo. ¿Digo? No la digo porque no se cumple, lo siento. No. No.